Hola, ¿recuerdas cuando nos conocimos? Al instante supiste que no era como los demás. Eso siempre te ha gustado. Hemos crecido juntos, nos hemos convertido en una pareja de éxito. Y aún así, seguimos evitando caer en la rutina. Desde entonces, juntos hemos vivido aventuras llenas de emoción, intriga y suspense. Nos encanta dejarnos llevar y cruzar los límites de nuestra imaginación, sin olvidar el sentido del humor. Nunca hemos renunciado al romanticismo. No paramos de hacer nuevos amigos y miramos al futuro sin olvidar el pasado. Sabes que pienso en ti. Sabes que siempre que me necesitas, estoy a tu lado. Esta es nuestra historia, en la que creemos, por la que apostamos. De bolsillo, fiel a ti.